México, en las próximas horas se prevén nublados densos con tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Tormentas de corta duración en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, y lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México. Informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, también puedes leer, salvan a 15 ecuatorianos y 5 chinos de morir por inundación. Por otra parte, se pronostican vientos con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y las costas de Tabasco y Campeche. Foto, AFP también puedes leer, regresan a sus casas afectados por explosión de tubería de vapor un canal de baja presión en el interior de México, la onda tropical número 19 extendida en el sureste del país y corrientes de bajo nivel provocarán los efectos meteorológicos mencionados. Pronóstico para mañana Se pronostican tormentas fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tiapas, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Jalisco, Colima y Veracruz, y lluvias aisladas en puntos de Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Rachas de viento superiores a 50, se pronostican en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, y las costas de Campeche y Yucatán. Las condiciones serán generadas por un canal de baja presión que se extenderá sobre el noroeste y el occidente del territorio nacional, combinándose con inestabilidad atmosférica superior, y por la onda tropical número 19 que recorrerá el sur del país en el transcurso del día. Rachas de viento. Esta nota incluye información de Conagua Clima en esta nota, alerta de clima, actividad eléctrica, tormentas, granizo, Estados México.